Aires de Inta presenta el pronóstico meteorológico semanal para la provincia de Chubut, realizado por el área de agrometeorología de la Estación Experimental Agropecuaria Intachubut. Pronóstico meteorológico que abarca desde el domingo 16 hasta el sábado 22 de agosto. Mañana domingo hay probabilidad de precipitaciones débiles y escasas en algunas zonas de nuestra provincia. Este fenómeno será de corta duración y atravesará todo el territorio, desplazándose desde el sur hacia el norte. El día lunes hay probables lluvias y nevadas en el noroeste de la zona cordillerana, y el miércoles hay baja probabilidad de lluvias en la zona costera norte de la provincia. Las temperaturas se mantienen hasta el día martes, donde se observa un descenso, tanto en las máximas como en las mínimas, y luego vuelven a elevarse hacia el día jueves. Las máximas en la zona cordillerana estarán entre los 9 y 11 grados centígrados, en la zona central de la provincia entre 8 y 9 grados centígrados, y en la zona costera entre 16 y 18 grados para los días más cálidos. Los días con probabilidad de heladas en el valle, martes, miércoles y jueves. Los vientos soplarán fuertes del sudoeste todo el domingo y el lunes en toda la provincia, con ráfagas máximas entre 50 y 60 kilómetros por hora. Otro día ventoso será el martes, en la zona costera de la región, con ráfagas que rondarán los 40 a 45 kilómetros por hora. El resto de los días de la semana permanecerán con vientos regulares del sudoeste. Aires de Inta presentó El pronóstico del tiempo elaborado por el área de agrometeorología de la Estación Experimental Agropecuaria Intachubut. Aires de Inta Un programa de la Estación Experimental Agropecuaria Intachubut, para recorrer el territorio y los infinitos caminos patagónicos. Aires de Inta 60 minutos de entrevistas e información técnica, con una agenda detallada de las actividades que desarrolla el Inta en la región.